Hoy presentamos como un hito trascendental de la gestión de la Administración Unidos por la Vida al Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia. Un proyecto que se enmarca dentro del macro de integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad convencidos de que con la visión Antioquia 2040 y el propósito de tener un territorio cada día más inteligente, la toma de decisiones basadas en hechos, en datos y en evidencia es decisiva para hacer asignaciones eficientes de los recursos humanos, de medios logísticos, técnicos y financieros para una mejor focalización de los esfuerzos que reduzcan la violencia, prevengan conflictividades cotidianas y protejan la vida de los ciudadanos. Unidos. Gobernación de Antioquia.